¿Cuántos chicos comen allí en el comedor? Son muchos, ¿cómo es el sistema? Bueno, mirá, los chicos van a las 4 de la tarde, van a tomar la merienda, no son los 170 que van a la merienda, serán 50, 60 chicos, pero a la cena sí, son 170 chicos que van, y se llevan el tapecito con la comida, los ollitos con la comida para la casa. Claro, es decir, ustedes no es que comen allí, sino que lo reparten. Exactamente, sí lo damos porque eso se hizo con un asistente social de la municipalidad que no quería que se perdiera el entorno familiar del chico, que no fuera a comer a un comedor, y bueno, decidimos hacer eso, y aparte nosotros no tenemos personal como para atender a esos chicos, ¿no? Tengo chicos de 2 años, 14 años, chicos de 2 años tienen que enfriarles la comida, cuidar que no se queme, y bueno. Así que por eso decidimos hacerlo, que los chicos se lleven la vienda a la casa. ¿En estos tiempos de crisis se ha hecho más difícil llevar adelante el comedor? Sí, sí, sí. Muy, muy difícil, muy duro, porque la situación no está buena para todos, como está ahora la situación, las cosas aumentan todos los días, el dinero no alcanza, porque la verdad, todo lo que va a agarrar no alcanza, y bueno, hay muchos más chicos. Lo que pasa es que en el barrio el otro día yo escuché una nota y un comentario que hacían, que dónde están los papás, qué es lo que hacen los papás de esos chicos. Bueno, yo le explico muchas veces, la gente no lo entiende, no lo sabe a esto, la mayoría son todas mamás solteras, son mamás que vienen con los esposos, los esposos se van a otro lado, se juntan con otra mujer y los chicos quedan ahí. Y estas mujeres, bueno, viven de lo que pueden, van al basurado, las juntan las gatitas, esas cosas, y bueno, no alcanza. Sí, sí, es gente realmente muy pobre. Muy pobre, muy, muy pobre, sí, sí, justamente. Sí, nosotros ayudamos con todo lo que podemos, con la ropa, por ahí, los dan útiles para el colegio, esas cosas, hacemos todo lo que podemos. Los que podemos ayudar, los ayudan.